Durante el 18 al 24 de septiembre, 1.035 colisiones de tránsito ocurrieron en el territorio nacional y más de 6.000 multas fueron aplicadas por los agentes de tránsito, registran los resultados del Plan Nacional de Emergencia Vial. Garantizamos la regulación vial en 74 tramos de carretera de mayor peligrosidad a las 24 horas del día con 587 puntos críticos, teniendo como resultado la requisa de 4.340 vehículos, la aplicación de 6.024 multas que se realizaron específicamente para aquellas causales que constituyen la mayor incidencia de ocurrencia de accidentes de tránsito. ¿Cuáles son estas causales? Conducir en estado de embriaguez, el exceso de velocidad, desatender señales de tránsito, invasión de carril y aventajar en línea continua. Ustedes pueden notar como las dos primeras causales de accidentes de tránsito con personas fallecidas son conducir en estado de embriaguez y el exceso de velocidad. Cabe resaltar que se ocuparon 118 motocicletas por conducir en estado de embriaguez y sin documentación. 1.312 conductores de motocicletas fueron multados por conducir sin casco de protección, que es tan importante para la protección de la vida. La institución también garantizó la regulación vial en 74 tramos de carreteras. Personas fallecidas en accidentes de tránsito con motocicletas son las carreteras y es a lo que estamos prestando mayor atención. Para Noticias 12, Gloria Campos.